Hola, mi nombre es Camila Cuello, tengo 21 años y mis hobbies son todo lo relacionado con lo artístico. Disfruto de bailar, leer, así también como de cantar. Y te invito a ti a acompañarme en este recorrido por la corona de mi escultura dominicana. Gracias por ver el video.